Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo un tanto diferente, porque voy a hablar de la WWE. No sé si he dicho alguna vez, juraría que sí, que soy un gran fan y admirador desde, vamos, desde que tengo uso de razón, de la WWE, del wrestling en general. Y, bueno, saltó la noticia ayer en WWE Backstage que John Morrison regresaba a la compañía. Y yo vengo a dar mi opinión, así que si te interesa, tienes que quedarte. Bueno, después de, bueno, se confirmó que había firmado un contrato multianual, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, aquí dice, bueno, esto publicó WWE en su página oficial. The Guru of Greatness está listo para devolver su estilo de Hollywood a WWE por primera vez desde 2011. Morrison aún es recordado con cariño como campeón tag team y ex campeón intercontinental y por su estilo único y emocionante en el ring, que fue influenciado por su extensa experiencia en parkour. Esto es lo que publicó WWE acerca de John Morrison y un poco su palmarés, que ya habéis visto lo pequeñito que es, dentro de la compañía antes de irse en 2011. Acto seguido, Morrison publicó en su Twitter, confirmado, he firmado con WWE. Nunca he sido tan bueno en nada como en la lucha libre y no puedo esperar para volver a estar en un ring de WWE frente a las personas más talentosas del negocio. Bueno, ya sabéis que el regreso de Morrison estaba siendo muy rumoreado desde hace bastante, bastante, bastante tiempo. Ha regresado con 39 años. No es que sea muy mayor, pero a ver, para el desempeño del ring yo creo que está bien. Su estado físico y tal es muy, pero muy, muy bueno. Y bueno, fuera de la WWE ha conseguido, yo que sé, el título megacampeón y campeón crucero de la AAA, campeón mundial de Impact Wrestling como Johnny Impact, y bueno, campeón de lucha underground como Johnny Mundo y yo que sé, la hostia de cosas. Y en la WWE consiguió solo, solo a ver, comparado a lo demás, el título de la AEW, el Intercontinental y por parejas con The Miz, si no me falla la demora. Vale. Y el reality, Zauk y nada. Yo te voy a decir una cosa. Ahora vengo con mi opinión. Esto era un poco una introducción sobre el personaje de John Morrison. Yo te voy a decir una cosa. Esto era bueno, era una pequeña introducción, como ya digo, para meternos en situación de John Morrison. Y te voy a decir una cosa. Yo si fuera John Morrison no hubiera firmado por WWE. Te voy a decir por qué. Bueno, ha firmado evidentemente porque ganará 10 veces más. Ya sabéis cómo va el tema del dinero. Pero bueno, yo voy a dar mi opinión y es la siguiente. Yo si fuera él no hubiera regresado por el siguiente motivo. A ver, si es por el tema dinero, pues claro que regresaría. Pero te voy a decir una cosa. Tú ves a Bobby Lashley que ha regresado. Mira cómo está siendo buqueado. Drew McIntyre también ha regresado. Mira cómo está siendo buqueado. Luke Harper, que es uno de los más talentosos que hay en la compañía. Está siendo desaprovechado totalmente. Se quiere ir. Cesaro, otro que está siendo, vamos, sin comentarios, de verdad, que para mí el más infravalorado que hay en la WWE ahora mismo. Y bueno, ya que ha firmado, bueno, yo te digo una cosa. Yo lo hubiera mantenido en secreto para que debutase, bueno, debutase, regresara en Royal Rumble 2020. Como regreso sorpresa. Pero ahora ya que lo han anunciado ya no tiene gracia ninguna. Yo creo que lo van a meter en Raw. Y como ya digo, va a debutar fijísimo, fijísimo al 100% en la Royal Rumble del 2020. Y pues ya digo, ¿qué planes van a tener para él? A no ser que lo metan en NXT y le metan en un feudo con Finn Balor, Tommaso Ciampa o algo así. En el roster principal no creo yo que le vayan a dar mucho, mucho bobo. Porque es que hay muchísimas superestrellas que están desaprovechadas. Tienen un talento increíble. John Morrison va a ir detrás. Es que va a ir detrás. Mira, tiene una Ethan Carter Jr. Para que lo han... Ethan Carter III, perdón. ¿Para que lo han contratado? Para que no lo pueda contratar la competencia. Tiene una sin cara que se quiere pirar. Hace nada se piró John Moxley, que ahora se le conoce como tal. No sé. Es que, ya digo, regresó Bobby Lashley y Drew McIntyre. Hostia, Drew McIntyre... Hostia, venía brutal. Que era el puto amo. Y ahora mirad. Yo, ya digo, no sé qué harán con él. No sé qué planes le darán. Pero yo, sinceramente, hombre, en el tema económico, a ver. No hay que ser tonto tampoco. Las cosas como son. Pero, hostia, si quieres tener un buen historial y unos buenos reinados... Yo no hubiera regresado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y esto ha sido el vídeo por aquí. Es mi humilde opinión, sinceramente. A ver, ya digo que, hostia... Yo que sé, que quiere ganar más dinero. Ganando los suficientes títulos y que... Bueno, quiere volver a la W para... Para ver si... Si consigue un paso mejor y más destacado que su vez anterior. Bien, me parece estupendo. Si es por eso, ole. Pero, no sé qué planes le darán. Ya digo, yo que sé, viene de la escena independiente. Se ha estado comiendo el mundo. Ganando títulos mundiales, triple A, no sé qué, no sé cuántas. En Impact Wrestling. ¿Para qué lo han contratado? ¿Para que no se lo lleve a W? Yo que sé, yo que sé. Ya digo que no sé qué planes le darán. Pero bueno, toca esperar. Y bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí. Antes te quiero preguntar una cosa. Y es que me digas si te gustan las noticias estas de tipo WWE, wrestling y todo eso. Si te mola, házmelo saber porque así seguiré subiendo. Si veo que no, pues no. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, un buen like. Te suscribes y activas la campanita para no perder ningún vídeo. Y compártelo con tus amigos que te lo agradecería de corazón. Como siempre te digo, que seas muy feliz, que te va todo muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.